Lectura de la Biblia Hechos de los Apóstoles capítulo 24 Defensa de Pablo ante Félix Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo y cuando éste fue llamado Tértulo comenzó a acusarle diciendo Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo Y cabecilla de la secta de los nazarenos Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley Pero interviniendo el tribuno, Lysias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos Mandando a sus acusadores que viniesen a ti Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación Con buen ánimo haré mi defensa Como tú puedes cerciorarte No hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén Y no me hallaron disputando con ninguno Ni amotinando a la multitud Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan Pero esto te confieso Que según el camino que ellos llaman herejía Así sirvo a Dios de mis padres Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan De que ha de haber resurrección de los muertos Así de justos como de injustos Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas Ante Dios y ante los hombres Pero pasados algunos años Vine a hacer limosnas a mi nación Y presentar ofrendas Estaba en ello Cuando unos judíos de Asia Me hallaron purificando en el templo No con multitud Ni con alboroto Ellos debieran comparecer ante ti Y acusarme Si contra mí Tienen algo O digan estos mismos Si hallaron en mí alguna cosa mal hecha Cuando comparecí ante el concilio A no ser Que estando entre ellos Prorumpí en alta voz Acerca de la resurrección de los muertos Soy juzgado hoy Por vosotros Entonces Félix Oídas estas cosas Estando bien informado de este camino Les aplazó Diciendo Cuando Descendiere El tribuno Licias Acabaré de conocer de vuestro asunto Y mandó al centurión Que se custodiase a Pablo Pero que se le concediese Alguna libertad Y que no impidiese A ninguno de los suyos Servirle o venir a él Algunos días después Vinieron Félix Con Drúcil a su mujer Que era judía Llamó a Pablo Y le oyó Acerca de la fe En Jesús Pero al disertar Pablo Acerca De la justicia Del dominio propio Y del juicio venidero Félix se espantó Y dijo Ahora vete Pero cuando tenga oportunidad Te llamaré Esperaba también con esto Que Pablo Le diera dinero Para que le soltase Por lo cual Muchas veces Lo hacía venir Y hablaba con él Pero al cabo De dos años Recibió Félix Por sucesor A Porcio Festo Y queriendo Félix Congraciarse Con los judíos Dejó preso A Pablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!